Eh, yo hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo vídeo, se es no mi canal, bienvenidos, no también, estamos aquí con la sectoral 5, un invitado, estamos aquí con... Tecano... Hola, bajos de FPS. Sí, yo también tengo los FPS un poco bajos. Es lo que tiene que grabar con un portátil. Ven aquí a mi casita. Yo también grabo con un portátil, no te pierdas aquí. Esto mientras estés jugando conmigo, después me lo vas a tener que volver, pero bueno. Gracias. Te voy a dar algo de comida también. Tira, los pantalones del color de mi canal. A ver chicos, algo que ya que... Tengo mi espada encantada aquí. Tengo una espada encantada, se me había olvidado que tenía una espada encantada de diamante. Ya decía yo que no tenía una espada de diamante, que raro. Sí, tengo una espada de diamante. Vamos a coger un libro. Vamos a coger la obsidiana. Y vamos a hacer... Porque chicos, he estado preparando porque... Sabréis que llevo bastante tiempo sin subir este serie. Y ha sido porque llevo preparando varias cosas. En parte nuestra nueva serie. Además de la nueva serie, bueno, un montón de cosas, está haciendo un montón de cosas. Y a ver si me acuerdo de cómo era esto. Esto es así, creo. Sí. Y he estado preparando esto, mira. ¿Qué es eso? La mesa de encantamientos. Ah, aquí como me parece un desafío. Me parece un plan como la luna. Y bueno, vamos a buscarnos por aquí un sitio para hacer nuestra sala de encantamientos. Hola, señor zombie, ¿qué tal está usted? ¿Va dónde es? Eh, digo yo. A ver, ven por aquí. Vamos a ir a hacerla a las planadas que tenemos aquí al lado. No va a ser exactamente en mi casa. Va a ser cerquita, pero vamos. Es que no tengo para hacerla en mi casa. No tengo sitio. Se me ha acabado la esplanada. Vale, vamos a hacerla aquí. Bien. A ver si puedo hacerme estanterías. Que todavía no puedo hacérmelas. O si puedo hacerme, no me acuerdo. ¿Cómo se tiene las estanterías, oye? Un, dos, tres... Lo apoyo. Hay una comita de texturas, son azules, rojos. ¿En serio? Sí. Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, 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 dos. Le hago así que se pasa el para de texturas y mira los pollos. Vale. A ver. Un, dos, tres, necesitan abrir uno más. Hay un pollo, pollo. Hay que un pollo gallina, tengo un pollo gallido. Perfecto. De esta manera pongo aquí tres estanterías. De tres de alto, tres estanterías aquí, de tres de alto y tres de alto. ¿Gusta caballos? Caballos. No sé caballos un montón, sí. Caballos. Sí, yo nunca lo caballos. Un caballo. Caballo. A ver si tiene un estico. Ah, no, no baja de FPS, tío. Aunque no tengo una silla de montar, a ver si no lo constico. Ahí va, caballo. No sé si tendría alguna silla de montar por ahí, creo que tengo una más de sobra. no me acuerdo si encontró una engine, encontré una engine, sí, pero no me acuerdo si tenía seguridad de montar o no vale tenemos que añadir un poquisito más así tecano no hay problema con la llamada, o sea, tecano ha silenciado el micro tecano ha silenciado el micro tecano bueno chicos, parece que tenemos algún problemilla con la llamada, o no sé si ha silenciado el micro, avísame por minecraft, porfa bueno chicos, estamos de vuelta parece ser que tecano se ha tenido que ir vale, a ver, sigo, sigo vale desde que no se tenía el provisto que ir, no me ha dicho que le haya pasado bueno, tampoco voy a meterme en su vida privada he cogido un huevo hay algún día los huevos se pueden cocinar en minecraft que sería un buen avance como que pusieron, por ejemplo, que pusieran también el race minimap, no como mod, ya como creado en minecraft del principio pero bueno, o sea, son cosas de Mojang que tienen que hacerlo ellos yo aconsejo dice que se tiene que ir, pero está ahí todavía me dice por Skype, me tengo que ir, pero está todavía conectado bueno, da igual supongo que a lo mejor tendría algún problema con Skype, no sé, bueno, da igual yo confioné, aquí sí dice que se tiene que ir, pues se tiene que ir, yo no sé querrá terminar con lo del caballo bueno, da igual, a ver esto por aquí, esto por aquí mierda me he cegado, me he esticado un burro, pues bueno, vale ok, tecano, pero me voy a gustar más, estoy conmigo aquí, más que esticando el burro pero bueno mierda se le va a hacer un andamio no sé si ahora se dejará y se irá ya pero vamos se pone a domesticar un burro cuando está grabando aquí conmigo no puede ser, esto no puede ser, chicos tiene aquí a otro youtuber que está grabando conmigo que decía por fin, recupere mi serie, que va a dar tiempo sin subir y el tío me dice que se tiene que ir y se pone a domesticar un burro lo podéis creer, chicos, es que no, no, no tecano, cuando esté el vídeo estoy viendo que sepa que te estoy regañando no, 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 no así te voy a decir que te vas, no te puedes a domesticar un burro mientras estoy aquí comentando tranquilamente diciendo que te vas y de repente veo que no te estás viendo sino que te has puesto a domesticar un burro y yo quedo como un tonto no, así no se puede, tecano, no, 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 no es una falta de respeto no puede ser, te invito aquí a mi serie me dice que tienes que ir y no te vas a ver si os conecto a maquete no creo que te hayas ido, eh no, 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 muy mal muy mal, muy mal, muy mal, eh que sepas que te voy a penalizar en nuestro mundo de Minecraft no en ese chico, tenemos que ir en un mundo con con Rachel Weimer, con Tecano con Golo Loquillo, con Nalu Card con otros youtubers y bueno, pues yo os puedo pasar la IP si queréis os la puedo dejar, lo único que a lo mejor si os conectáis muchos o sea, es con Hamachi vale, es un servidor que he creado yo es con Hamachi os podéis conectar si queréis cuando lo veáis abierto yo, si está abierto estaré yo me voy a preguntar lo que queráis o bueno podéis construir las casas para construir las casas yo os comento que no podéis construirla como queráis a menos que sea fuera de la villa a propósito es una villa en honor a RPG un poco pelota si que soy vale en el RPG es un buen youtuber y hacerle una villa en su no bueno, pues mientras hagáis fuera de la villa lo que cualquier cosa que queráis a mi no me importa pero si lo hacéis dentro de la villa me queréis comprar un terreno o me queréis comprar una casa que ya os haga el dinero son las esmeraldas y el damante también podéis usar con hierro o oro el resto no la veis azul y pero son tengo una tabla de las equivalencias por ejemplo uno de hierro pues vale 200 o 300 de resto no me acuerdo ahora cuánto puse ya se te importa hasta mi tecano cómo no cómo me pones la puerta si no tengo suelo todavía ahí tengo que guardar toma, me dice se va a ir ya por lo visto y me va a dar las cosas ah, me da todo lo que he conseguido el panda me lo dejo una vez hombre no me lo vayas tirando con la Q luego si esto tengo que comer vale adiós me dice bueno pues adiós adiós tecano espero que lo hayas pasado bien en estos pocos minutos que hemos pasado aquí en mi serie yo os digo si antes de que acabe el capítulo se conecta a Richard Gamer la veis haría un pequeño corte y veréis como se conecta bueno como se ha hecho de noche pues vamos a dormir porque quiero terminar mi casita bueno mi casita mi sala de encantamientos vamos no es una casa es una sala de encantamientos bueno chicas sabéis que ya sabéis que si va con lag ya acabo de comentar que es porque yo grabo en un portátil vamos a guardar cosas todo está mirando hacia arriba para que no me vaya con tanto mal vale pues eso yo es que estoy grabando en un portátil y no hay cosas que no puede ser vale no así ya no va aquí así ya no va aquí se ha tirado aquí las semillas las voy a tirar a ver se me las tiro las plumas ahí el pico y la espada voy a dejar ahí por ahora bueno la espada la voy a aprovechar para reparar y el pico lo voy a reparar no no vale la pena reparar la espada como se han dañado las dos pues voy a aprovechar y hago una sola espada vale vale vamos a ver un poco más de piedra y yo creo que con esto a ver no sé aunque no quiero más piedra vale ala 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 un segundo dicho chicos vamos a cambiar de padre y texturas que sabéis que de vez en cuando me tengo que cambiar de padre y texturas y yo bueno si me gustaría por favor que me dejáis el nombre que queréis para mi caballo pues no le he puesto el pacito ya el nombre ¿no? no aún no le he puesto el nombre me gustaría que dejara su nombre en la descripción ya sabéis comentáis Godofredo pues yo creo que se llame Pepe yo creo que se llame Antonio yo creo Rachel Gamer que se llame Julián seguro vamos porque está tornato con Julián Julián Eustaquio yo que sé Antonio como queráis vosotros me ponéis su nombre y el que te tenga más votos o el que se repita más yo lo pongo así que vamos tenéis hasta el próximo vídeo que haga de esta serie que será no creo si subo este fin de semana no creo que sea este fin de semana pero vamos seguramente sea para la semana que viene ya a ver cuánto dejará uno dos tres cuatro cinco seis siete seis chicos que a mí y yo soy muy exacto voy a poner ya mis encantamientos siete ya más encantamientos va aquí vale pues necesito siete más de piedra no de roca de piedra para poder terminar esto así que venga vamos a cogerla no me dedica a talar todos esos árboles para que los zombies no estén hemos hecho siete correctos uno dos tres nueve 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 vale esto aquí no tengo nada para dejar si eres tengo que dejarlo arriba a ver vamos eso vamos a quedar bien ahora la resta va ahí tengo que colocar vamos a colocar mientras se funde la piedra vamos a dejarlo todo colocadito esto por aquí esto así el oro por aquí el carbón aquí ahora estoy voy a dejar así dos huecos porque como el resto un coño muy fácilmente vamos a dejar nuestra esquina el carbón va aquí el apisaje lo vamos a dejar por aquí vale vamos a dejar herramientas en la parte de abajo y en la parte de arriba esto vamos a poner discos aquí tengo que hacer un un espacio solo para objetos varios esto por aquí esto por aquí esto por aquí la opción vamos a ponerlo aquí a tierra vale vale dicho baja voy en esto no lo voy a colocar vale chicos o sea este es el objeto este es el que sí que está porque sí lo tengo que ver si lo voy a guardar ahora mismo mi armadura todavía aguanto un montonazo me podría decir que sí algo de armadura de diamante yo no me da nada a veces me da de mente hasta que me sobra mucho diamante cosa que no creo que me pase la verdad vale chicos os quería comentar una cosa voy a intentar fuera de cámara base por supuesto me voy a buscar un pueblo que tenga herrería que tenga un poco de todo donde pueda comerciar y me permite os quería preguntar si puedo apuntar unas coordenadas y cuando necesite comerciar o alguna cosa así me hago TP al pueblo y de vuelta a casa también una OTP perfecto vale voy a poner estanterías aquí aquí y aquí no voy a poner estanterías por este lado pero vale soy tonto soy muy tonto soy tonto no los siguientes llevo tanto tiempo sin jugar este mapa o sea llevo tanto tiempo sin jugar en la serie ahora veréis seguramente algún se ha dado cuenta ya alguno lo habrá visto por el rabillo del ojo pero vamos ahora vais a ver porque yo soy tan tonto tengo la cabeza no sé donde la tengo pero en lo que es en la serie no en lo que es en la serie no tengo la cabeza solo lo digo yo pero ya claro diréis ¿por qué? ¿por qué? por esto ¿por qué hay una araña en mi casa? a ver ¿se puede saber por qué hay una araña en mi casa? ¿y por qué me está pegando? por Dios que asco de bichos vale me voy a traer aquí la mesa de encantamientos porque si no tengo que volver a hacer las estanterías otra vez y no tengo ganas es más fácil traer una mesa de encantamientos que llevar ahí un montón de estanterías así que se me ha olvidado por completo y haré esa sala seguro que la voy a usar para luego ya que no va a ser la sala de encantamientos la usaré para algo no os preocupéis ostris no tú no tú no el primo de tecano no por favor tecano me va a matar pues se va a poner a decirme ¿por qué has matado a mi primo? ¿por qué no sé qué? ¿no se merecía morir? pues tecano de informarte que durante un tiempo tuvo una serie dos capítulos no fue mucho vale que se llamó el odiador de creepers así que si preguntas ya sabes por qué vale esa seguramente la seré como una almacén secundaria yo que sé alguna cosa con esa pequeña casita que me he hecho vale esto así Vicente el caballo de Richel en la otra serie bueno no es una serie es un mapa que estamos haciendo pero es el mismo de un vídeo vamos a dejar el hacha aquí que no necesito vale y vamos a colocar la mesa de encantamientos aquí nivel máximo de encantamiento 30 debería ser sí me puedo encantar la espada pero no me voy a encantar nada todavía a mí no me voy a encantar nada todavía vale me podría encantar la armadura no sé si vale la pena encantarme la armadura me daría protección pero no voy a esperar hasta que tenga amor de diamante entonces ya me la encantaría vale vamos a coger comidita ahí tengo zaneras plantadas recogiendo la siembra vamos a cogerla para comer esto todavía no está esto sí esto sí esto sí esto sí esto sí esto sí esto también esto por aquí esto creo que son patatas sí creo que no están salidas todavía si no sé con este pan no diferencia bien creo que están salidas sí esos que están ya listas a ver cogerlo todo bueno me voy a hacer más pan me voy a hacer más de pan yo este se va a pasar el capítulo a la vuelta vale vamos a replantar esto sí respetando un poco los huertos así 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 no sé si me sé lo que voy a tirar así así trabajando bajo el sol de la mañana blandando las semillas para comer dejando que crezcan bajo el sol bajo la lluvia y el terror que tratan las tormentas dejando que mis cultivos florezcan para tener la comida que minecraft está mechiciendo mierda yo voy a cantar que minecraft no me deja pero vamos así me la deja mierda vamos la semilla fuera vale vamos a coger patáticas vamos a plantarlas todas y ahora venga por las zanahorias prácticos ups me hablan por sky no sé si sea Rachel Gamer si sea Tecano pero ahora chicos voy a hacer un pequeño corte mientras duermo y ahora mismo vuelvo vale chicos Rachel Gamer me dice que no se puede conectar hasta dentro de un rato así que lo que queda de este capítulo lo voy a terminar yo solito solo más solito que una vamos a contar en serio ¿verdad? vale zanahorias las plantas todas más zanahorias las plantas todas he dicho vale vamos a hacernos pan y yo creo que vamos a dar este capítulo por concluir no sé cuánto durará no me puse el colómetro por eso el día está dentro lo voy a dar por concluido no, no quería dormir a ver eso mira justo me da 43 panes ya me voy a bueno pues chicos vamos a dejar bueno chicos vamos a dejar aquí el capítulo espero que os haya gustado si hay chicos dadle a like suscribíos si no estáis suscritos bueno pues ya sabéis me gustaría que dejáis el nombre del caballo en los comentarios si tenéis alguna idea de que puedo usar de almacén o una casa secundaria o algo la otra edificio que me he hecho en la esplanada por error si sabéis de que puedo usarlo pues me lo decís en esos comentarios 5 likes para que siga las series si os gusta pues ya sabéis 5 likes somos 158 creo hasta las alturas 5 likes no es nada debería pedir 10, 15 pero he pedido solamente 5 ¿por qué? porque me gusta grabar vídeos para vosotros para que os divirtáis y pido pocos likes para poder seguir subiendo vídeos que así podáis divertiros para no os aburráis para que tengáis un día más diciendo que bien no me voy a aburrir voy a estar alegre y contento así que bueno chicos ya sabéis nos vemos en el próximo episodio que bien amigos hasta luego adiós adiós fundido en negro adiós adiós